Mi nombre es Inmaculada Ramos y he estudiado Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Alicante. Quería formarme porque siempre he tenido curiosidad en lo que es el área de recursos humanos. Dí una asignatura en la universidad en el último año y me gustó mucho. Y a partir de ahí, pues me informé un poco de las diferentes formaciones que podría tener. Ha sido una oportunidad de dedicarme a lo que realmente me gusta. Puedo hacer las prácticas mientras estoy también estudiando el máster. Y además vienen profesionales de distintos sectores. Así que también no es solo una parte teórica, sino que también es práctica, parte de las prácticas. Y realmente lo que me ha dado es una gran oportunidad. Estoy realizando las prácticas en el grupo Azarbe. Es una empresa bastante diversificada en varios sectores. Y me estoy encargando de parte de la selección, formación, todo lo que es recursos humanos. Así que me ha gustado mucho el grupo, los compañeros que teníamos, porque muchos eran profesionales. Otros eran compañeros de clase que acaban de acabar la universidad. Y se forma ahí enriquecimiento cuando estamos aprendiendo porque aportan mucho sobre lo que han vivido ellos en las empresas. También ves su punto de vista y también cómo trabajan ellos, que es muy diferente a cómo trabajamos nosotros, que no tenemos tanta experiencia. Son especialmente importantes porque sí que ves a nivel práctico, ves también la competencia, ves el trabajo en equipo. Ves unos factores que igual en clase los profesores te lo pueden comentar, pero realmente no los vives tú como sentimiento. No los vives tú como experiencia. Y en esos talleres realmente los estás viviendo y estás viendo lo que es una empresa privada, lo que es la competencia con otras empresas, ves todo. Perfecta. Bueno, me ha gustado mucho cómo los profesores nos comentan y nos hacen a través del foro, aparte de la teoría que nos dan, el trabajo que tenemos que hacer. Ver, poder aplicar cuando vienen los profesionales esos temas en su vida diaria, pues aporta las dos visiones, que es la práctica y la teórica. Mi mejor momento del máster, aparte de todos los compañeros que me llevo, realmente fue en el workshop de ONU porque ganamos y vamos a tener una experiencia en Madrid como directoras de recursos humanos. No solo me llevo eso, sino que me llevo todo el equipo que estuvimos formando con gente desconocida. Recomiendo este máster a todos aquellos profesionales que quieren seguir formándose y a aquellas personas que acaban de acabar la universidad y han tenido algún contacto o tienen siempre curiosidad por lo que es trabajar con las personas y para las personas. Y a la gente que sí que ha decidido decantarse por la rama de recursos humanos, todos sabemos que la formación debe ser continua, pero también tiene que ser de calidad, por eso recomiendo este máster.